La Viquina Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana A ver de cara, reja del río, son mil palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada No querrás que diste Y aquí hay, colomitos lejanos Hay, ojitos de agua hermano Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la lupa no nos dejaba iros a probar Y aquí hay, guadalajara, guadalajara Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Gracias.